Patatas Risoladas Para tornear las patatas, hacemos dos cortes en los extremos y lo que hacemos es darle forma de balón de rubi. Haciendo especie de balón de rubi, todas las patatas, para que todas salgan más o menos iguales. Para ello, siempre quitaremos un poquito más de las puntas que del centro, para que nos quede esa forma de balón de rubi. Vamos echando en agua y ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito de sal al agua y ponerlas a que den un hervor. Y una vez que den un hervor, lo que hacemos será escurrirlas y una vez escurridas, lo que haremos será saltearlas en el aceite. ¿Veis? Se cuadran, ¿vale? Para que salgan todas. Balón de rubi. Estas se pueden hacer al vapor, se pueden hacer cocidas. Y nosotros lo que vamos a hacer es darles un hervor únicamente y luego acabarlas con aceite en el horno salteadas. Y espolvoreadas con un poquito de perejil. Llevamos la patata por fuego a hervir, cubiertas de agua, subimos el fuego y le echamos un poquito de sal. Estas patatas, tal cual, si las cociéramos, nos podrían servir para guarnición, para pescado sobre todo. Incluso empanachés, etcétera, etcétera. Solo cociéndolas. Y serían patatas torneadas, en este caso cocidas. Ya ha dado un hervor, solo un hervor, no hace falta que hierva mucho. Lo que vamos a hacer es que hemos puesto ya el aceite a calentar, lo tenemos caliente. Vamos a escurrir la patata, bien escurrida, y la vamos a dorar en el aceite. No hace falta rodarlas mucho porque luego en el horno se nos van a acabar de hacer. Ya están cociendo un poquito de color, pues lo que hacemos es taparlas y las vamos a meter al horno. Y ahí van a estar unos 10-12 minutos hasta que estén tiernas. ¡Suscríbete al canal!